Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar el idioma de Spotify a español. Guía completa paso a paso. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Si la aplicación móvil o de escritorio de Spotify tiene el idioma inglés establecido, es muy probable que desees cambiarlo al español para que puedas entender todas las funciones y opciones de la plataforma. Pero si no sabes cómo o qué hacer para modificarlo, no te preocupes. Solo tienes que hacer unos pasos desde el dispositivo que utilizas para escuchar música en Spotify. Si haces uso de la aplicación de escritorio del servicio en tu PC, primero debes abrirla. Cuando estés en el inicio, vas a hacer clic en la flecha junto a tu nombre en la parte superior derecha. Y al abrirse este menú, selecciona Settings. Dentro de este apartado verás la opción Language, con un campo desplegable, el cual tienes que pulsar para seleccionar el idioma Español de Latinoamérica o Español de España. Una vez lo hayas hecho, te aparecerá un botón que dice Reiniciar Aplicación. Pulsa sobre este para que el programa se reinicie y establezca el idioma en español. Siguiendo estos pasos, lo podrás cambiar desde la app de escritorio de Spotify. En el caso de que quieras modificarlo en la aplicación móvil de la plataforma, entonces es necesario que cambies el idioma del dispositivo en general. Para que puedas hacerlo, primero tienes que entrar a Settings de tu dispositivo. Cuando estés dentro, debes buscar el apartado Language and Input. Su ubicación puede variar dependiendo de la capa de personalización del modelo y la marca del celular, por lo que es recomendable utilizar el buscador principal de Settings para poder encontrarla. Una vez la logres encontrar, presiona sobre la opción Language y selecciona Español, América o Español, España. De ese modo se establecerá en el dispositivo y en todas las apps, incluyendo Spotify. Ahora, si usas el reproductor web de este servicio de streaming desde Google Chrome, tendrás que realizar unos pasos similares al caso anterior, ya que se debe modificar el idioma general del navegador. Para esto, abre Chrome en tu ordenador. Luego haz clic en los tres puntos de arriba a la derecha y selecciona Settings. En esta nueva pestaña, pulsa en la opción Advanced y busca en Language. Después, vuelve a clickear sobre Language y al lado derecho de Spanish, pulsa en los tres puntos y marca Display Google Chrome in this language. Para luego presionar en Relaunch. De esta manera el navegador se reiniciará y el idioma se establecerá en Español. Así podrás utilizar Spotify en Español desde tu navegador. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.